Hola, soy Laura Egea, soy alumna de enfermería. Pues la conocí a través de una amiga. La hace nauna. Me vinieron a darnos una charla al colegio. La conocí a la de una familia. Me llevo aquí en Pozuelo. Y como me pillamos, la docencia, los profesores, son todos profesionales sanitarios. Médicos y enfermeras. Eso se nota mucho. Se han exigido un nivel bastante alto. Que tenían una formación integral, tanto humanística como propias de la enfermería. Lo más importante es la formación humana. Un aprendizaje previo para luego llegar allí y poder demostrar y tener más destreza en la hora de llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. Luego la cantidad de prácticas que tenían. He rotado por un montón de hospitales, tanto en urgencias como en la UBI, como en la atención de medicina interna. Que sean líderes en ese aspecto. Eso es que es cercana, estrecha y familiar. Y al final estoy contenta de haber podido tener esta gran oportunidad. Entonces, con la idea que vine, la verdad es que me veo muy satisfecha.